Samay 1, 9, 84 1, 16, 1, 12, 1 Lucho 1, 16, 1, 12, 1, fácil Gracias Vamos a empezar ya. Ya comenzó caliente. Voy a bloquearlo. Voy a bloquearlo. Es lo que empieza. Es lo que pasa. Aquí va a hacer de la un día, ¿no? Sí. Cuarenta y siete, tres, Carlos Nicolás. Uno, dos, noventa y siete, muy fácil. Viene Jamal, en el poste cuatro. Otra fácil viene galopando. Uno, dieciséis, vienen dos mil cien. Uno, veintidós. Uno, veintiocho, con doce, uno. Jamal es muy fácil, ¿eh? Tres. Uno, treinta y cuatro. Uno, veintiocho.